estamos aquí vamos a conocer al humilde en su bmw aquí hola venimos de cosas legales al niño le he quitado las llaves porque me quiere coger el coche y no se lo puedo permitir el niño está por sento por conducir aún tiene el Renault, aún está con el Renault bueno mira, es el coche de Jaimito es el chiste este de Jaimito el que me come el pito mira, mira lo aquí, Jaimito Jaimito le he comprado cosas a Jaimito explícanos un poquito del coche por favor mira, llantas Renault Brembo de Jaimito, de los chistes mira que llantas ha conseguido Jaimito por los chistes que ha contado mira, mira Jaimito, ven Jaimito, loco de Marruecos, va a comprar el coche de Marruecos M es 100% dos escapes ocho, no se ve los demás, hay seis abajo están por abajo, vamos a pasar la ITV el que me chupa el pito el que se chupa el pito, loco mira Jaimito